Vámonos y vámonos en Acapulco, Guerrero, un día lluvioso, gracias a Dios, para que mejore un poquito el calor. No, no, que mejore el calor, no, que se apague un poquito el calor. Oigan, ¿cómo están? Feliz lunes, corazones. Recibamos esta nueva semana con mucho amor, con mucha gratitud y con mucha esperanza. Todo va a estar bien, ¿ok? Todo va a estar bien. Bueno, vengo en esta ocasión a hacer una reacción para explicarle a la comunidad en general por qué es que supuestamente Albita y yo tenemos un conflicto con Guita. ¿Quién es Guita? Guita es una mujer mexicana con rasgos muy infantiles, muy inmaduros, que tiene un canal de más de 40.000 suscriptores y que en los últimos tiempos ha venido a menos, de cayendo en vistas, comenzando a recibir un hate que antes no tenía, críticas y por supuesto la falta de credibilidad que le ha afectado desde que un día dice una cosa y al otro dice otra. El día de ayer yo compartí en un short una publicación que ella hizo en su grupo de Facebook que se llama Team Malpensados, donde ella le avisa a su comunidad que va a hacer un resumen de los casos que ha estado tratando, lo mencioné ya, que si Nana le contestó, que si Gris Amina le dijo, que si comentar el contenido de Irina le trajo hate, pero sobre todo los temas pendientes y que su misma gente le pide, que son dar una respuesta a Alba y Tina por los constantes ataques a su grupo. Que le va a responder a Mariló porque Mariló ha hablado de su físico y que va a dar una respuesta contundente a Arancha y a Aprendiz, así como que también va a hablar de los canalitos, como ella dice despectivamente, que las ataca. Guita, ¿cuál ataque? ¿Cuál ataque? ¿A qué te refieres tú como ataque? ¿Constante? No, señora. Usted ha permitido en ese grupo que a las demás compañeras de la plataforma y a nosotros nos hagan memes, se burlen, nos ofendan, nos falten al respeto, nos pongan apodos despectivos. Que todo el tiempo estén en una crítica constante y muy, muy fea hacia nosotros. Lo que yo he estado documentando y no me arrepiento y lo seguiré haciendo es precisamente lo que ustedes publican en ese grupo. ¿No tengo derecho? Claro que sí. Porque en todo caso, quien actúa como cobarde, encerrada en un grupo, atacándonos, eres tú. Porque se supone que tú eres el líder de tu grupo. Se supone que tú debes meter orden y corregir y que no pasen estas cosas porque tú en la apariencia pública eres la mujer más correcta, decente, educada, la que no dice groserías. Ay, bueno, una cosa, el mundo de caramelo en persona. Y sin embargo, por detrás, mira cómo actúas y cómo permites que actúen. ¿Que me importa tu opinión y la de tu gente? Totalmente, totalmente no. Pero que si me sirve lo que hacen para exponerlas y que la gente sepa la clase de basuras que son, lo voy a seguir haciendo. Te guste o no. Y eso no es un ataque. Porque tú estás en un canal de polémica y controversia y ya deberías de saber que uno tiene que aguantar vara. Acá no es de vamos a hacernos cariñitos y vamos a dejar que todos nos ataquen y nos hagan daño. Es verdad que uno escoge con quién pelear, uno escoge sus batallas, uno dice, bueno, pues sí, pelearme con tal persona o tal canal me traería vista, se armaría la controversia. Pero si no, es pérdida de tiempo. ¿Y contigo pelear? ¿Y atacar? No, señora, ustedes no alcanzan para eso. Tú eras un canal importante. Ahora eres el último de la fila. Tu coraje, que aparecimos varios canales para desarrollar el tema de nana que tú manejabas hace años, ¿verdad? Y que te hemos ido dejando rezagada en la última de la fila. Y ese es tu coraje. Pero eso no es culpa de nosotros. Que tú seas mediocre, floja, que estés atenida a lo que te investigan tu disquetín mal pensado. Que, por cierto, siempre las dejas en mal. Porque te informan muy buenas cosas. Yo las veo. Y tú sales a hacer un directo sin ganas, sin fuerza, sin valentía, sin siquiera hablar bien. Y por más esfuerzos que esas mujeres hagan, tú les arruinas el contenido que les costó tanto trabajo conseguir. Porque tú nada más estás ahí estirando la manita y recibiendo. Lamentablemente en eso te has convertido. Dejaste de brillar. Eres obsoleta. Dejaste de ser inteligente. De desarrollar tus temas bien. Y no, ¿eh? No. Acá no hay nadie mejor que tú. Todas nos esforzamos todos los días en hacer nuestro contenido. Personalmente, a mí me encanta que mis compañeras tengan una noticia antes que yo. Que hagan un contenido mejor que el mío. Me gusta. Me encanta. Que tengan más vistas que yo. Me fascina. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Que todas estamos involucradas en un tema y que todas fortalecemos el tema. Pero tú quieres ir como la ganona, como la reina, y no se puede. Si en algún momento tuviste cierta credibilidad, se te acabó. ¿Lo puedes solucionar? Pues sí, pero pues está en ti. Ya no está ni en mí, ni en Albita, ni en ninguna compañera. Está en ti. ¡Ay, los ataques constantes! Tú no sabes lo que es tener un ataque constante. Tú no sabes lo que es tener una polémica real de ataque constante con un canal. Pero me avisas si lo quieres tener. Me avisas si quieres que hagamos la prueba para que veas qué se siente. Así que no te vengas a envalentonar, porque si ustedes realmente se hubieran sentido ofendidas y atacadas, el modo de reaccionar es inmediato. No te esperas un mes ni veinte días. Sales inmediatamente. ¿Qué te pasa? Que no tienes tema y que lo poco que hay no lo puedes desarrollar bien. Porque dices unas cosas por otras, unos nombres por otros, y lo único que haces todo el tiempo es estar viendo tu chat, leyendo como tu gente se burla y habla de nosotros y se expresa mal de nosotros y tu risa de ñoña de quince que no te queda porque tienes más de treinta. Para que veas que provocas, que ocasionas las situaciones y luego te haces la que no sabes. ¿Que eres una fracasada? Mamita, sí. Porque tú tienes muchos años de ventaja contra nosotras hablando del tema de Nana, que no lo conoces bien, por cierto. Este momento en el que la situación de ella es muy polémica, tú deberías de ser la que estuviera al frente de la polémica. Tú deberías de ser a la que todas vamos a ver porque eres un referente, porque seguramente nos vas a dar claridad, nos vas a dar información. Sin embargo, no es así. Y es una pena que siendo tú la experta en Nana por años, ahora que deberías de aplicarlo, estés hundida y en el fracaso. Y que vengan unas desconocidas y estén haciendo buen contenido. ¿Por qué? Porque hacemos un contenido diferente, es un nuevo estilo, es más fresco. Sí, sí, yo digo groserías. ¿Es mi estilo? Yo sé hasta dónde puedo decir y hasta dónde no. Es mi estilo. No te estoy copiando, pero tú, anulada, en un rincón. Ay, esos canales chiquitos. Pero mira cómo te tenemos los canales chiquitos. ¿Ya te diste cuenta? ¿Güita? ¿Cómo estás? ¿De los nervios cada día te ves peor? O sea, no es nuestra culpa, nena. No es nuestra culpa. Si yo tuviera un canal de 40 mil suscriptores, tú no tienes idea de lo que yo haría con ese canal. si con el pequeñito que tengo hago de todo. No monetizo. Lo disfruto. No ando de envidiosa a ver quién hace más, quién hace menos. No me peleo con mis compañeras, aunque no estén ellas de acuerdo con lo que yo digo y yo de acuerdo con lo que ellas dicen. Yo jamás me meto con su contenido. Y siempre hay un saludo cordial y con respeto. Pero tú no. Tú tienes que venir a la pinche envidia a portarte nefasta y mal cuando no hay necesidad. Cuando bastaría con poner orden en tu grupo. Porque se te ha ido gente y han venido acá a decir que se salieron de ese grupo porque se daban cuenta que nos atacaban sin sentido, que nos insultaban, que nos llamaban de todo. Y tú lo permitías. Al canal de Albita en los primeros directos llegó gente de tu canal. Llegaron personas que habían sido acosadas, hostigadas y que estaban amenazadas por el gargajo dominicano. Y siempre me pregunté ¿por qué no van a tu canal, a su canal de origen que es el de Guita? ¿Por qué? Porque tú no te quieres embarrar, ¿no? Tú vas de santa, de buena, tú ignoras. Sí, sí es bueno ignorar. Es de sabios ignorar. Pero también es prudente actuar. Y tú tienes miedo que la gente en el team mal pensado se vaya y te deje. ¿Y quién te va a hacer el trabajo? Por eso no les puedes meter un correctivo ni pedirles que se comporten diferente. ¿Qué hay infiltradas? Pues hay muchas infiltradas. Yo no tengo la culpa de que venga y venga y venga material. Yo sé que ahora andan preocupadas que porque no he subido a hacer el directo que prometí con Aries. Yo con Aries tengo contacto siempre. La semana pasada estuve saludando en uno de sus directos. Aries es mi amiga, yo estoy con Aries, Aries está conmigo. No hemos hecho el directo pues porque no se ha dado la situación, no se han prestado las circunstancias. Ella tiene vida real y yo no voy a hablar de las cosas que ella hace en su vida real. y yo tengo vida real y no hemos coincidido. Pero en este momento ¿para qué hago un directo hablando de Nana con Aries? Si yo con Aries quiero subir a reventar la noticia, no a repetir lo mismo, reina. Así que no se preocupen, el directo se hará cuando se tenga que hacer, que eso no sea problema, eso a ustedes ¿por qué les preocupa, güey? Eso no es asunto de ustedes, no es tema de ustedes. Pero no pueden dejar de hablar de Alba, de Tina, de Marilov, de Arancha, de la señora de Mitote, de todas, de la misma aprendiz. Si te acuerdas que la envidiosa número uno de Nana siempre has sido tú, porque todo mundo siempre hemos comentado eso, que tú le has tenido envidia a Nana toda la vida. Ay, cómo te burlabas cuando era gorda, ¿verdad? y ahora no se ha entendido, Guita, que acá la estrella y el tema se llama Nana. Sí, una estrella y no porque le dé el título de estrella quiere decir que creo y apoyo las tonterías y las mentiras y las estafas que hace, pero ella es el tema, no tú, reina. Tú no eres la importante, ni nos preocupamos por saber de ti, ni nos preocupamos por enterarnos en qué andas, porque ya sabemos que es inútil en lo que andas, no hay que ser muy inteligente ni estar muy capacitada, ¿ok? Tu envidia por Nana te pudo dar un poco de vistas en un principio y ahora, ¿en dónde estás? ¿dónde está tu brillantez y tu talento? Ahora que deberías de ser la número uno, eres la última de la fila, lo voy a repetir siempre. ¿Ok? Tú no eres la estrella, tú no brillas y nos preocupamos por ti, así que bájale, ubícate, prepárate, haz algo concreto, real, inteligente y olvídate que existimos canales que no coincidimos con tu comentario, con tu información fake. Ah, que lo de nosotros es fake, ¿cuál es tu pedo a ti que te preocupa? Si al día de mañana nosotras tenemos contenido fake, a ti no te debe de afectar porque no es tu canal, no es tu gente, no es tu comunidad, ocúpate de lo tuyo antes de andar de mitotera y antes de andar levantando ámpulas. Te respondo aquí porque quiero que quede claro, porque no me gusta andar de mensajitos y de publicaciones ahí insinuando, de frente mamita, de frente. Estoy esperando tu reacción y por supuesto que te voy a dar una de regreso, a mi estilo y como a mí me gusta y no me importa si te ofendes, si te sientes agredida o si consideras un ataque, tú empezaste y tu gente empezó, ¿ok? Y se aguantan. Y si no les gusta, pues ya sabrás hasta dónde se van. Me tuve que contener para no decir una palabrota, ay, cómo ando. Oigan, está lloviendo mucho, mucho aquí en Acapulquito Rico, ay, gracias a Dios. Ya me voy, les dejo un beso que espero que se escuche fuerte, ánimo, la vida es muy bonita para desperdiciarla en gente que ni conoces, ¿ok? Ok, Guita, ojalá que puedas hacer algo, enderezar tu barco semi-hundido y empezar a ser la profesional que por años has presumido que eres y que ahora, ante esta situación, queda claro que no eres, eres nada. hasta la otra.